En esta lección vamos a hablar acerca de las operaciones geométricas sobre las imágenes y la importancia de la interpolación bilineal. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a empezar con las operaciones geométricas. Pero antes de poder entrar a las operaciones geométricas, tenemos que aprender un concepto muy importante, que es el concepto de la interpolación bilineal. La interpolación bilineal nos va a permitir tener imágenes de mejor calidad cuando nosotros hagamos algún tipo de proceso geométrico sobre la imagen que vamos a tener. Entonces, esta lección va a ser un poco teórica realmente, no va a ser tan práctica como las otras lecciones, pero bueno, va a sentar las bases para lo que nosotros vamos a estar construyendo posteriormente. Aquí en pantalla tengo dos imágenes, a ambas imágenes les he realizado la misma operación geométrica, sin embargo podemos ver una diferencia de calidad entre una y otra. La imagen de la derecha tiene la interpolación bilineal y la imagen de la izquierda no la tiene. Podemos ver que en la imagen de la izquierda, bueno, pues se ve pixelada, se ven picos, hay muy mala calidad, sin embargo en la imagen de la derecha, bueno, tenemos una mejor calidad, se nota mucho mejor. ¿Por qué sucede esto? Cuando ustedes tienen una imagen, pueden ver la imagen como si fuera una gran matriz de píxeles, pero realmente la imagen existe en un espacio discreto. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros solamente nos podemos mover adentro de la unidad de ese espacio. ¿Cuál es la unidad del espacio? Es el píxel, yo me puedo mover de píxel en píxel, pero no puedo moverme medio píxel o un tercio de píxel, entonces no puedo yo estar en la posición 1.5,2.3, no es posible. Tengo que estar en la posición 1,2, no puedo yo tener esa facultad de tener esas pequeñas variaciones como tal, ¿por qué? Porque es un espacio discreto. Sin embargo, las operaciones geométricas que nosotros vamos a realizar sobre las imágenes ocurren en un espacio continuo, donde vamos a tener valores decimales, y esa diferencia entre el espacio continuo y el espacio discreto, es lo que nos está dando estos efectos. ¿Por qué? Porque quizá para que yo tenga una buena calidad de imagen, yo necesitaría haber tomado el píxel, si es que existiera, digo píxel entre comillas, el píxel que estuviera en 200.5,180.37, pero no existe, entonces tengo que forzarme a tomar el 200,137, no puedo tomar ese valor intermedio, y eso me lleva a que yo tenga este tipo de calidad de imagen. Sin embargo, si nosotros hacemos uso de la interpolación bilineal, podemos, gracias a la interpolación, encontrar lo que vendría a ser el equivalente de ese píxel intermedio. De hecho, vamos a utilizar los valores de los píxeles alrededor de donde se encuentra ese valor, ¿para qué? Pues para encontrar un nuevo color, que vendría a ser el color intermedio entre esos píxeles. Y así funciona la interpolación bilineal. Y de esa manera, nosotros entonces podemos deducir, inferir, qué color correspondería a ese valor decimal de las coordenadas del píxel, y colocarlo. Cuando hacemos uso de ella, bueno, pues entonces tenemos una gran mejora en calidad, que es lo que estamos obteniendo en esta imagen. Podemos ver la diferencia entre ambas. Muy bien, entonces vamos a ver cómo está funcionando esto de la interpolación bilineal. Aquí tengo un pequeño diagrama que espero nos ayude a entender cómo funciona la interpolación bilineal. Vamos a suponer que tenemos una serie de píxeles. Tenemos aquí este píxel, y digamos que la área que ocupa este píxel es todo esto, y aquí tenemos otro píxel que empieza acá. Es decir, este píxel que está en 100% azul, ocuparía toda esta área que tenemos acá. Luego tenemos este píxel en cian, y el píxel en cian utilizaría toda esta área que está acá. Y tenemos aquí un píxel rojo que utilizaría, pues toda esta área, y un píxel amarillo que utiliza toda esta área. Ok, los puse de esta manera, obviamente, pues para que resulte mucho más fácil entender el proceso. Pero bueno, yo tengo aquí 4 píxeles. Recuerden que esto es como una matriz de píxeles, una imagen es como una matriz de píxeles, si me permiten utilizar esa analogía. Ok, entonces el azul es vecino del cian, y también es vecino del rojo, y el cian es vecino del azul, y es vecino también del amarillo. Rojo es vecino del amarillo, y ahí está. Ok, entonces tenemos coordenadas que son discretas. Si yo avanzo al siguiente píxel hacia la derecha de este azul, bueno, pues voy a llegar al cian. Si del cian avanzo al siguiente píxel hacia abajo, bueno, pues voy a llegar al amarillo. Entonces estamos en unidades discretas. Pero estamos haciendo una bonita operación geométrica, y resulta que los cálculos de esta operación geométrica nos está dando unas coordenadas, que no son coordenadas discretas, sino que son coordenadas continuas. Si este fuera el píxel 10,10, este vendría a ser el píxel 11,10, y este de acá vendría a ser el píxel 10,11 y el píxel 11,11. Y el resultado de esa operación geométrica resulta que nos dio un píxel que se encuentra en 10.5,10.5. Y decimos, bueno, no es posible porque no existe ese tipo de coordenadas en una imagen. Entonces a eso viene la interpolación bilineal, a permitirnos encontrar el color que correspondería a ese píxel. Muy bien, entonces, ¿cómo llevamos a cabo la interpolación bilineal? Vamos a seguir una serie de pasos. En primer lugar, vamos a tener nuestro primer píxel, que va a ser nuestro píxel que va a tener coordenadas, que vamos a llamar piso x, piso y. Es decir, que si este fuera 10.5,10.5, bueno, pues el valor de piso x sería 10, el valor de piso y sería 10. Tomaríamos el piso d, ¿de qué? Bueno, de las coordenadas del píxel que nos dio nuestro algoritmo de operación geométrica sobre la imagen. Ok. Luego tenemos los techos. El techo vendría a ser el valor entero superior a esa coordenada. Entonces si aquí fue 10.5, bueno, pues obviamente el techo sería 11, así como el piso es el valor entero menor a esa coordenada, que sería 10. Tomamos entonces primero estos dos píxeles y de estos dos píxeles encontramos cuál es el valor proporcional para el componente rojo, verde y azul, dependiendo de la distancia a la que se encuentre. Si aquí está exactamente en medio, bueno, pues va a tomar la mitad de la información de color de este píxel y la mitad de la información de color de este píxel. Si estuviera, digamos aquí, a un tercio, bueno, pues obviamente tomaría más información de color de este píxel que de este. Si estuviera, digamos, fuera 10.3 en lugar de 10.5, bueno, pues el 70% de la información de color viene de este píxel y el 30% viene de acá. Bueno, con eso entonces estamos encontrando este que estamos llamando P1. Estamos encontrando este, digamos, píxel intermedio, también entre comillas, que estamos llamando P1, que tiene información de color. Luego vamos a hacer algo similar con la parte de abajo. Vamos a utilizar este píxel de acá y este que tenemos acá. Encontramos también el color que le corresponde y vamos a llamarle a este P3, el punto 3. Muy bien, entonces ahora tenemos dos colores intermedios, pero estos colores intermedios están trabajando en la horizontal. Tenemos que encontrar ahora el intermedio entre el punto 1 y el punto 3 para encontrar el punto 2 y finalizar nuestra interpolación. Entonces encontramos el valor intermedio de color para cada uno de los componentes, para el componente rojo, verde y azul, dependiendo de qué tan cerca se encuentre del punto 1 y el punto 3, sabemos qué tanto contribuye el punto 1 o el punto 3 a la información de color. Con eso obtenemos el nuevo rojo, verde y azul que pertenecen al punto 2. Entonces el punto 2 nos da este color y este color es el que va a corresponder a la interpolación bilineal de las coordenadas que nosotros tenemos acá. Y de esa manera podemos encontrar, podemos inferir el color que tendría ese píxel intermedio, entre comillas, que nosotros estamos buscando o que necesitamos gracias a la operación geométrica que estamos llevando a cabo. Muy bien, vamos a dejar esta lección acá y en la próxima lección ya empezamos a codificar la interpolación bilineal. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si no hay alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias!